... ... ... ... ... ... ... Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, buen regreso a la categoría. Ya en Crypto, ya con día para la técnica, así que me imagino que contento y feliz. ¿Cómo andás, Maisi? Buenas noches. Sí, contento. Vamos a ver qué es lo que qué pasa. Bueno, te venís en dupla con Pablito Silver, así que van a ser dos, ¿no? Del taller. Exactamente, le estamos atendiendo el auto a Pablo, así que vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si podemos clasificar también. Bueno, como este nuevo proyecto, ¿no? Vas a estar arriba y abajo también. Exactamente, la idea era atender solamente el auto de Pablo, pero bueno, después aparecieron aportes de publicidades y bueno, acá estamos. Bien, ¿qué se espera para este invernal? ¿Cuál es la idea? No, tranquilo, no hace ninguna locura y tratar de sumar los puntos que corresponden para llegar al Esteban. Bien, o sea, la idea de Fija es estar en el Esteban. Esa es la idea, vamos a ver si podemos llegar o no. Bien, ¿a quién se agradece, Hernán? A la familia, a toda la curiosidad y en especial a Nen y a mi señor. Bien, lo mejor por el agua bien, Hernán. Gracias, Maxi.